Bienvenidos, soy la hija de Lucifer y hoy vamos a trabajar en lo que sería la emoción de la culpa. Entonces, para las personas que son nuevas, estoy realizando una serie de lecturas donde nos vamos a enfocar en las emociones negativas, por así decirlo. Vamos a enfocarnos en esas emociones que son más densas, que son más profundas. Y la idea es que puedas ser consciente de lo que está sucediendo con estas emociones para que puedas empezar a liberarlas, ¿sí? Para que puedas empezar a entrar en sus raíces, liberarlas y poder avanzar hacia emociones más altas, por así decirlo. Y empezar a estar más en la felicidad, en la tranquilidad, en el amor, en la libertad, ¿sí? Entonces, vamos a estar ahora trabajando la culpa. Antes trabajamos la vergüenza. En caso de que no la hayas visto, yo te recomiendo, mira primero esa, que es una emoción un poco más densa. Trabaja en esa y luego vienes a la siguiente, que sería la culpa. La idea es que vayamos escalando para que vayas subiendo, 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 liberando desde la raíz y avanzando, ¿listo? Entonces, pues nada, hoy vamos a iniciar con lo que sería la habitación vacía, el peregrino y el inframundo. Entonces, tómate el tiempo que requieras para escoger tu lectura y vamos a iniciar con la habitación vacía. Bienvenido a la carta número uno. Vamos a estar trabajando en lo que sería la emoción de la culpa, que seas consciente de esto que puede estar detrás de lo que está sucediendo en tu vida, poder liberarla y avanzar. Entonces, lo primero que vi en esta carta fue como un flashback de mi infancia también. Como sentir que estás en un mundo así o así, como que no hay persona cerca de ti. Pero entonces, lo que sentí es como esta habitación está vacía porque nadie quiere estar conmigo, porque hice las cosas mal, porque no tengo, no sé, cosas bonitas, no tengo cosas para entregar. Entonces, hay cierta culpa sobre acciones o situaciones que quizás para ti debiste haber hecho las cosas diferente y te llevó a este momento donde es como, ok, ahora tengo que estar en soledad y castigado por las situaciones, por lo que soy, ¿sí? Eso es lo primero que sentí con esto. Entonces, vamos a empezar a sacar cartas para ir desglosando el mensaje. Primero voy a sacar varias, las cartas del oráculo y el tarot y ya continuamos con el mensaje, ¿listo? Entonces, vamos a sacar primero de los animales, ahí se volvió uno, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver. Entonces tenemos el oso. Ok, puede ser una culpa hacia tu madre. O sea, desde que me acabo de acordar de la película esta de... de Tierra de Osos. Como esa culpa por, no sé, tal vez hiciste algo que afectó a otra persona, así como lo que le pasó a Kenna, bueno, al protagonista, Kenna, creo que se llamaba, que él deja mal amarrada la comida y por eso se la roban. Entonces, como que tal vez tú hiciste algo. Y acabo de recordar algo que fue muy de chiquita, como que cuando era muy chiquita, me acuerdo que estaban esos tazos, no sé si saben qué es un tazo, pero es como un... Algo como esto, pero más chiquito y uno jugaba con eso. Y me pasó que como que yo quería uno, entonces se lo quité a una amiga y después me sentí mal por haberse lo quitado y se lo volví. Entonces, puede ser que tú hayas hecho algo así, como que le quitaste algo a alguien y pues eso te hizo sentir como pues esta culpa, ¿no? Pero como que no la has podido liberar a si fuera algo pequeño de hace mucho tiempo, pero sigue ahí. Y puede ser que algo que haya sido como... No sé, incluso puede ser esa culpa de... Ah, no debía haber nacido porque le traje problemas a mi mamá o algo así, también puede ser el caso, ¿no? Vamos a ver qué más sale con los oráculos. Y saquemos esta, tenemos la reina malvada. Donde el amor está o... Bueno, no, donde el amor se esconde, podría ser. El miedo se convierte en un trono. ¿Qué haría una rosa sin sus espinas? ¿Qué haría una rosa sin sus espinas? ¿Ok? Tal vez por esta culpa, ¿sientes que tienes que estar eso como en la defensiva? En esta estoy pensando en muchísimos cuentos de hadas. O sea, siento que es una historia, una herida muy profunda, de muy chiquito, porque sí siento que como esa idea de... Eso, como tierra de osos, no sé, blancanieves, cosas así. O sea, como que es algo muy de hace mucho tiempo. Y por eso me está llevando como a un niño chiquito. Y puede ser lo que te digo, o sea, puede ser una cosa muy boba, como que le quitaste algo a alguien, pero como que no lo devolviste. Entonces, como que te quedaste con esa energía de, ah, no lo hice bien. O tal vez lo devolviste, pero igual te quedaste sin sabor de, ay, yo hice esto. No debía haberlo hecho. ¿Sí? Como que esa idea de... Pude ver el mal que hay en mí. ¿Sí? Entonces, tal vez es eso. Tal vez te sientes como, ok, es que soy una persona mala por haber hecho X o Y. Entonces, no debería ser feliz, por ejemplo. Con renacimiento, creo que es importante que empieces a cuestionarte esas ideas de quién eres o quién crees que eres como persona. Tenemos, ok, tenemos el colgado. Tenemos otra vez la emperatriz, que se siente muy similar a esta. Solo que ella no es mala. Y tenemos el caballero de bastos. Ok. Y me faltan los arquetipos. Siento que te sientes que tienes que estar sufriendo. O sea, es como un castigo que tú te estás autoimponiendo. Como yo no puedo ser feliz porque hice esto hace mucho tiempo. Entonces, no debo estar bien. ¿Sí? O incluso puede que sea eso, que te hayan descubierto. Pero entonces, ahora es como que siempre tienes esa idea de me van a descubrir. Entonces, yo no debería hacer esto o aquello. Tenemos el profesor que en la sombra es manipular a los estudiantes enseñando cosas negativas y habilidades destructivas. Lo que pensé también puede ser como que tal vez no es que tú seas el profesor, sino que haya sucedido algo con un profesor. Entonces, de ahí nuevamente te quedaste como con esa culpa, con ese miedo, ese resentimiento de... No sé. No sé. Me estoy acordando de otra cosa. Yo estoy aquí contando todos los peores momentos de mi vida. Pero me acabo de acordar de un momento donde mi colegio era muy chiquito. Y una vez pasó que estaban como un profesor, le tocó cuidar como ambas, ambos salones. Y entonces, estábamos en exámenes y pues mientras el profesor se fue, como que todos nos pusimos a copiar. Entonces, lo gracioso del asunto es que todos lo copiamos mal, entonces todos perdimos. Entonces fue como que el profesor, digo, como si se van a copiar, al menos copíense bien. Fue como, uff. Entonces, no sé. Como que una experiencia así. Tipo como tú sabías que no estaba bien, pero pues igual lo hiciste y luego viste las consecuencias. Y fue como, oh, demonios. Pero siento que es muy, muy, muy atrás. O sea, literalmente siento que es muy, cuando eras muy chiquito y te quedó esa culpa, ¿sí? Esa idea de, soy una mala persona, ¿sí? Como que ahora te ves así. Es como, ah, soy una mala persona, entonces tengo que mantenerme así, tengo que mantenerme esa. Pero aquí lo que estoy viendo es como, es un castigo que tú te estás imponiendo, ¿sí? O sea, para ti es como, me tengo que mantener en cierto sufrimiento, en cierto dolor. Y al final es que eso es lo que nos trae la culpa. Por eso es que quiero que hagan estos ejercicios de reflexión sobre cuál puede ser la raíz. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que de forma inconsciente nos estamos como autoinfligiendo. O sea, estamos en este punto de sufrimiento porque es como, esto es lo que yo merezco, esto es lo que yo soy, esto es lo que debo hacer, esto es lo que debo ser. Pero no es así, ¿sí? Entonces, la empera tristamente te recuerda a eso, es como, tú te puedes cuidar, ¿sí? Con renacimiento siento que es como, mira que en cierta medida es como estas dos reinas, ¿sí? Entonces, pongámoslo así, una es del amor, bueno, una es del amor y la otra es del no amor, ¿no? Sobre el hecho de donde el amor no está, ¿sí? Entonces, siento que este es el llamado de atención que te están dando. Es como, es estar desde el amor y no lo estoy diciendo de, ah, vamos a amar a todo el mundo, no. Sino el amor hacia ti, ¿sí? El amor de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, como recordarte, tal vez, tú, como a veces yo digo, es como, hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos en ese momento, ¿sí? Entonces, eres una persona muy pequeña que de pronto no sabía mejor. Yo creo que verte Tierra de Osos te puede ayudar hartísimo. No sé por qué, siento que esa película tiene muchos mensajes para ti en ese momento, porque al final habla de un renacimiento, de un cambiar de perspectiva, ¿sí? Lo mismo lo que habla el colgado, el colgado nos habla de un cambio de perspectiva. Entonces, siento que esa película te puede ayudar a entender ciertas cosas de lo que está pasando, ¿sí? Muy inconsciente, entonces, no sé, te recomiendo esa película. Esto, con el caballero de abasto, siento que es, como, lo que siento es como, mira que está mirando a esta, y es como tomar acción hacia ese autocuidado, ¿sí? Hacia ese, listo, tal vez fui una persona mala en mi cabeza, tal vez hice esto, tal vez hice lo otro, y tengo todas estas ideas de quién soy, pero entonces ahora voy a tomar acción a transformar quién soy, a cambiar lo que yo realmente soy, ¿sí? A ver, vamos a ver qué leyenda te podría ayudar a integrar esto también. Tenemos el diablo con... ¡Ay! Boa, 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 yo sé que la he visto, pero no me acuerdo el nombre, espera, es para, es para. Se llama Boitata, me acordaba que empezaba por B, Boitata, ¿listo? Y mira que creo que esta carta, o sea, mira, dice, el diablo nos centra hacia nuestro ego y haciéndonos desear por cosas innecesarias, por cosas que solo nos van a traer situaciones negativas. Es un dragón en una pila de oro que no necesita, una persona sentada en un bosque lleno de fuego solo por su propio deseo, por su propio beneficio. Entonces, puede ser que así te sientas tú, como que tú hiciste algo solo por tu beneficio, que al final afectó a otra persona de forma negativa, y ahora sientes que debes sufrir en esta vida por eso que hiciste, ¿sí? Y pues, no sé, si quieres irle a pedir perdón. Yo me acuerdo que cuando empecé en este proceso de conocerme y eso, le pedí perdón a unas personas de hace muchos años, pero se sentía súper raro porque haz de cuenta que era como, yo tengo en este momento, tengo 33 años. Y eran cosas que habían pasado cuando yo tenía como 10 años, entonces obviamente la otra persona tal vez ni siquiera se acordaba, pero yo dije como, bueno, le voy a pedir perdón, simplemente, no sé, tal vez, tal vez algo en esa persona requiere escuchar ese perdón, o tal vez no, o simplemente no puedes, o tal vez no es posible para ti pedir eso, pero si es el caso, creo que es mucho de perdonarte a ti, ¿sí? O sea, a fin de cuentas todo esto es de perdonarte a ti mismo y darte ese, como entender que al final somos humanos, ¿sí? Y a veces cometemos errores y yo siempre les digo, yo he cometido muchos errores también, entonces es aprender a aceptarnos, sabernos y pensar como, listo, entonces cometí esto, pero la cuestión es si lo quiero repetir y, por ejemplo, mantenerme en este, en esta energía de, ay, me va a mantener a la defensiva, cerrado, todo esto, o me quiero abrir a otras cosas, está en tu decisión, ¿sí? Es tu decisión si quieres cambiar o si quieres seguir sintiendo eso, entonces es empezar, y yo empezaría como viendo tierra de osos y haciendo una carta como de perdón, mira, tenemos como liberación, ¿sí? Y abajo está como grief, que sería como lamento, ¿no? Como el, sí, creo que requieres darle un cierre a este ciclo y hacer una liberación en el sentido de, de sí, ya no quiero seguir cargando con estas culpas, con estos dolores, y mira, es que estos dos son muy similares visualmente, pero es eso, es como ya llevas mucho tiempo como cargando este dolor, ¿sí? Como en esto, como, ay, no, tengo que sufrirlo, tengo que hacer esto, tengo que, con la cabeza agachada, como que eso, es como, no, es también momento de ya soltarlo y decir, listo, sí, cometí errores, lo acepto, pero ahora, ¿qué quiero ser? ¿sí? Ahora, ¿quién quiero ser? Y siempre recordarte eso, como siempre estás a un paso de decir, hoy quiero cambiar, hoy quiero ser diferente, entonces, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Cómo voy a actuar diferente? ¿Qué quiero ser? ¿sí? Y empezar a transformar eso. Con la, con boita, también como en fuego, siento que es muy importante que hagas como rituales de liberación con fuego, que el fuego siempre ayuda a transmutar harto. Y, y sí, sí, haz eso, empieza por ahí, haz esas, hazte una carta de perdón, si no puedes pedirle perdón a la persona, pues hazle una carta de perdón, si no le quieres pedir perdón en persona porque igual no sientes que lo quieras hacer, le escribes una carta y no se la entregas, o sea, recuerda que al final todo es desde ti, contigo, para ti, ¿sí? Entonces conecta con esa energía para ti, liberarte tú y empezar a darte ese cierre, ¿listo? También les cuento que voy a estar realizando rituales personalizados para las personas, en caso de que les interese me pueden contactar a mis redes y les estaré brindando la información cuando ya estén disponibles, ¿listo? Y también me pueden contactar para lecturas personales en caso de que quieran, espero que esta lectura les haya gustado, si llegaron hasta aquí pongan una coronita, ya que tuvimos dos reinas, entonces una corona, y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, que les vaya muy bien, ¡chao! Hola, bienvenidos a la carta número 2 con el peregrino. Entonces, el peregrino nos habla de esta idea de querer viajar de libertad, de cambio, de estar hoy en una ciudad, mañana en un pueblo, mañana en otro país, y estar en constante cambio, en constante evolución. Pero siento con esta carta que eso te hace sentir culpable, ¿sí? Ese deseo de aventura, de salir de tu zona de confort, de dónde vives, de dónde estás, te hace sentir cierta culpa. Entonces, es empezar a mirar cuál es la culpa que tienes, por ejemplo, el hecho de, no sé, me voy de la casa de mis padres, entonces estoy abandonando a mis papás, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué les estoy haciendo eso? Todos esos pensamientos que están detrás del hecho de tú querer vivir tu vida, pero sientes que vas a afectar o, sí, que vas a abandonar, por ejemplo, a otras personas en el proceso. Entonces, es importante revisar eso. Eso es lo primero que estoy sintiendo. Vamos a sacar primero las cartas del oráculo para ver qué más hay. Tenemos lo que sería el murciérrago. Están saliendo rápido. Tenemos el caldero. Intención, alquimia, manifestación. Tenemos el nodo norte en el pasado. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el mago. Ok, tenemos bastante fuerza de manifestación también con el caldero. Tenemos el seis de bastos, que siento que tiene mucho que ver también con el pasado. A ver. Y tenemos el tres de copas. Y falta el arquetipo. Y tenemos el... ¿Cómo se dice? Dios mío, no sé si escucharon esa moto, pero pasó como si no hubiera un mañana y suena súper fuerte. Tenemos como lo que sería el chisme. Chisme, chisme. En la sombra, entonces, se está utilizando el poder de pasar información secreta y está afectando las confidencias. Ok, lo primero que estoy sintiendo o viendo es como hay mucho azul, pero entonces lo que estoy pensando es como el chakra de la garganta. Porque está esto como un azulito, está esto. Entonces, sí siento que de pronto no es el hecho de que estés echando chisme, sino es el hecho de que no quieres expresar tu verdad por miedo a lo que va a pasar, a lo que va a suceder. Y eso está bloqueando esto que deseas conseguir, que es como esa libertad de viajar, de explorar. Y ni siquiera tiene que ser el hecho de viajar literalmente, sino como, no sé, aprender otras cosas. No sé, de pronto quieres aprender brujería, pero dices como, no, no debería, o no quiero hacerlo porque tal cosa, ¿sí? O quieres literalmente viajar, pero dices, no, no puedo por todo este pasado, por todas estas cosas. Entonces, es como una culpa que cargas sobre lo que crees que debes hacer por otras personas, ¿sí? Es como, no sé, siempre tengo que estar en esta comunidad, en esta energía, tengo que estar subiendo, tengo que estar bajando por estas personas, por estas situaciones, etcétera, etcétera. Incluso cuando saqué el murciélago, estaba pensando en decir como, o sea, me acordé que hace poquito vi cómo es que los murciélagos tienen bebés, y me parece muy curioso porque tienen como apoyos entre ellos para hacerse, o sea, tienen como parteras, por así decirlo, como murciélagos parteras. Eso era muy raro, pero se los juro que lo vi. Ah, no me lo estoy inventando. Y lo primero que pensé fue en decirte como, ah, mantente en comunidad. Pero va a eso, creo que es más esa idea que tú tienes como, si yo me voy, entonces, ¿quién va a ayudar a esta persona, sí? Si yo no estoy, entonces, ¿quién va a apoyar en esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Entonces, ahí hay una culpa de yo no debo irme, y también por eso es quedarte en el pasado, en el hecho de tengo que mantener esa estabilidad de lo que conozco, de lo que sé, de mi familia, de la situación. Entonces, prefiero quedarme quieto, ¿sí? Pero al mismo tiempo, es como un deseo tuyo de quiero cosas diferentes, quiero vivir, quiero manifestar mi vida, quiero explorar, quiero salir, pero es como tengo miedo. Incluso, mira como esta carta, es como estoy en un caballo, pero estoy en una cerca. Es como mirando afuera de la cerca, porque estoy seguro dentro de esta zona segura, ¿no? Entonces, es como estoy aquí quietico, pero miro hacia adelante lo que quiero hacer. Entonces, aquí la culpa, o lo que siento, es como tienes que aprender, o bueno, mi recomendación, es que aprendas a, a ser honesto con tus sueños, ¿sí? Tanto con las otras personas, como contigo mismo. Y empezar a ser claro como, sabes que esto es lo que yo quiero vivir, esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo quiero experimentar en mi vida, esto es lo que siento que es para mí, ¿sí? Porque tal vez lo estás ocultando mucho a las otras personas, por el miedo de lastimarlas, ¿sí? Mira que te vayas a, a Suiza, ah, no eres, pero, sí, es como, es el momento de buscar, una nueva vida, un nuevo lugar para ti, y en caso de que te interesara leyenda, se llama B-A-I-B-I-D-I-D-A, N-I-D-A, no sé cómo se pronuncia eso, lo siento, pero es esto, ah, mira, es una Deidad Samy, de Suiza, ¿listo? Y nos habla de eso, de buscar nuevas, nuevas cosas, nuevas, incluso te diría, o sea, busca, sobre ella, o sea, busca la leyenda de ella, porque, siento que te están pidiendo es momento de realmente conectar con esos viajes que quieres hacer, y lo que te digo, puede que sean viajes, por lo que tenemos aquí como esta parte que se ve como bien brujil y esta, puede que sean viajes no físicos sino simplemente de conocimiento de aprender nuevas cosas, de abrirte a nuevos conocimientos, o puede ser un viaje físico, sí pero es momento de empezar a tomar eso, y de expresar lo que tú quieres, de expresar esa verdad de, esto es lo que yo quiero vivir, esto es lo que yo quiero ser esto es lo que yo quiero sentir ok ok, tenemos duelo, que salió también en la carta número uno y tenemos anticipación puede que tú estés pensando demasiado en qué va a pasar bueno, por un lado te recomiendo primero ver la carta número uno siento que parte de la culpa que sienten los de la carta número uno te puede resonar con esto también, ok entonces, tenemos eso y por otro lado con anticipación es esa idea de lo que te estoy diciendo como que tú piensas, si me voy va a pasar esto, si me voy va a suceder aquello, si me voy entonces tú te estás anticipando a todas las cosas negativas que pueden pasar si tú tomas esta decisión ¿sí? y no te voy a decir no, nunca van a pasar porque puede que algunas de esas cosas pasen no te puedo decir que no pero al mismo tiempo es el hecho de decir ¿sabes qué? puede que pasen pero de alguna forma voy a resolver ¿sí? de alguna forma las cosas van a salir bien y lo voy a lograr y voy a avanzar y voy a lograr las cosas que quiero entonces esa es la cuestión ¿sí? empezar a revisar eso y sé honesto nuevamente con lo que tú quieres hacer ¿sí? sé que da miedo a veces expresarnos y decir mira esto es lo que yo quiero o sea créanme que cuando creé este canal no fue tan fácil decirle a mi familia como voy a crear un canal que se llama La Iglesia Lucifer porque pues obviamente mi familia no lo tomó muy bien bueno no todos lo tomaron muy bien a algunos les dio igual a otros les pareció interesante a otros no les gustó entonces pero fue mi voz y fue lo que yo quería expresar entonces es tomar ese salto esa decisión y sí esta sería la lectura para ti te recomiendo mucho que revises cuáles son estas cosas que sientes que van a pasar trabaja en eso como en empezar a ser consciente de ellas y bajarles el peso que tienen en este momento en tu mente ¿listo? también les quiero comentar de una vez que voy a estar realizando rituales trabajos energéticos para las personas en caso de que les interese saber cómo funcionan me pueden escribir por mis redes y les voy comentando cómo son para que participen entonces también recuerden que hago lecturas personales en caso de que quieran entrar a más profundidad sobre esto me pueden contactar listo y pues nada muchísimas gracias por estar aquí si llegaron hasta aquí vamos a poner un solecito para que se acuerden de esas cosas bonitas entonces pues nada muchísimas gracias por estar aquí espero que les vaya muy bien chao bienvenidos a la carta número 3 que sería el inframundo bueno en esta carta siempre que la veo de una pienso en esta historia no me acuerdo el nombre pero es de este señor que entra al inframundo para salvar a su esposa y entonces le dicen como ok la puedes sacar pero entonces para que salga no puedes voltear a verla pero entonces algo termina pasando que él dice como no tengo que ver si es ella y voltea y efectivamente por culpa de eso no puede sacarla entonces ¿a qué voy con esto? y con relación a la culpa que puedes estar trayendo puede ser esa idea de que tú sabías que debías hacer algo pero no lo hiciste tú sabías que debías haber hecho algo dicho algo pero no lo hiciste y estás cargando con eso y lo que siento es que eso te está corroyendo si te está afectando dentro porque es como si hubiera si hubiera dicho esto si hubiera hecho aquello eso si hubiera si hubiera si hubiera pero creo que también es importante algo que te quiero decir es como recuerda que al final también las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones entonces puede que tú no hayas dicho eso que piensas que debiste haber dicho pero recuerda también que esta persona está tomando su decisión y puede ser que aunque hayas dicho no haya cambiado esa decisión ok eso es lo primero que estoy sintiendo entonces vamos a sacar primero las cartas del oráculo del tarot y vamos aclarando el mensaje ok vamos a sacar tenemos la nutria ok me hace un animal curioso para esta lectura pero bueno tenemos la nutria bueno acabo de pensar algo y es que las nutrias creo que son las nutrias se acuestan cuando están durmiendo como que se cogen de la patita para que ninguno se pierda y siento que es como si tuvieras pensado como como le solté la mano a esta persona y se fue ¿sí? por eso siento que es como debía haber hecho esto diferente no sé es como si tú hubieras desperto y hubieras dicho como no le di la patita algo así entonces no sé eso es lo primero que estoy sintiendo entonces tenemos Banshee oh mira todo lo que yo podía escuchar era el grito como de aviso ignorando las señales no me hará sentir libre y creo que es eso o sea hubo algo una situación donde tuviste señales de alarma ¿sí? pero no hiciste nada y sientes esa culpa ¿sí? pero al mismo tiempo siento que es como ok estoy pensando mucho en la película esta de El cuerpo de Jennifer creo que se llama en español bueno no sé si la traducción es directa de la película pero es con Megan Fox que ella se volvió un demonio y ahorita que lo pienso es como que yo volteé la cartera la del demonio ¿cierto? pero bueno el caso es que esta carta o bueno en esta película pasa que la amiga de ella es como vámonos ya acá vámonos ya acá y la dejas como no mira voy a estar con esta gente porque son famosos bla 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 y como que ella termina metiéndose en un problema y pues bueno y ahí se desarrolla como toda la película si la quieren ver no se las voy a despolear más quería ver la carta la del demonio a ver qué es lo que dice entonces dice la tentación de vivir o ay mira o el miedo de estarte arrepintiendo están bailando con todas las cenizas de las sombras de lo que fuiste eso es como que hay un arrepentimiento sí y y es como que tú decías es que no sé yo debía haberle hecho otra cosa debía haber hecho esto diferente porque no le dije esto porque no hice eso o porque tomé esa decisión y sé que es una carga difícil yo lo he vivido en ciertas situaciones que son un poco densas para contar acá entonces como que no lo puedo contar pero pero lo que quiero que pienses es ok ya lo que sucedió sucedió por más de que uno quisiera que fuera diferente la cuestión es aquí ¿cómo vas a brindar apoyo ahora? ¿sí? ¿cómo vas a dar tu patita? porque entiendo que querías hacer las cosas diferente y lo que te digo o sea yo en ese momento estoy recordando ciertas situaciones que me sucedieron así que me hubiera gustado haber hecho las cosas diferente pero no lo hice y es brindarte este perdón de lo siento por no haber visto o entendido bien las señales pero me libero también de eso porque al final también la otra persona o esta situación requieren más de uno ¿sí? o sea tú no podías saberlo todo por más de que tu intuición o que tu pensamiento te dijera tú no podías saber que realmente las cosas iban a suceder así ¿ok? y pues hiciste lo mejor que pudiste al final ok bueno voy a sacar pero como salió así ya no quiero ya no quiero creo que están al revés entonces vamos ahora sí a sacar dios volvió a saltar y saltaron así literalmente ok vamos a ver tenemos debilidad desconfort besta la tierra si siento que tu lectura tiene mucho que ver con con que crees que por haber hecho algo otra persona sufrió pero bueno bueno vamos a ver que más sale tenemos la emperatriz tenemos la reina que no el nueve oros y tenemos la torre ok no sé hasta qué punto también pienses como traigo dolor a otras personas traigo incomodidad a otras personas por lo que soy por lo que sé por así decirlo oh ok acabo de escuchar campanas pero sonó literalmente como un campanario y me hizo recordar al jorobado en Notre Dame pero es que sonó súper fuerte pensé que o sea literalmente acá cerca que yo sepa no suena así creo que de pronto el jorobado en Notre Dame puede tener pistas también sobre lo que lo que tú piensas de ti que puede ser que ahora tú pienses eso como el jorobado que ahora piensa que es un monstruo que ahora piensa que es lo peor que pudo haber pasado o sea que hubiera sido como si no me hubieran rescatado o sea como que todo eso incluso puede que tú te veas como este demonio que solo trae dolor que solo trae sufrimiento por ejemplo porque viste algo y no hiciste las cosas como tú crees que viste haberlo hecho o de pronto a veces tú ves situaciones y dices como pero yo le digo a la gente no me escucha y pues terminar metidas en problemas y luego me culpan a mí por haberles dicho pero tipo como ay como no hablen de Bruno creo que es es algo así de pronto esa también puede tener creo que es Encanto no como es que se llama esa película la de no hablemos de Bruno si es Encanto lo siento no me acuerdo del nombre pero bueno si alguien sabe el nombre lo puede poner ahí en la descripción es la de si no hablemos de Bruno no esa película que es eso siento que es como si tú tuvieras información o sea como que pudieras ver muy fácilmente las señales pero como que le avisas a la gente y la gente lo toma mal y es como ay pero tú por qué dices eso y después te culpan y es como ay si ves si tú no me hubieras dicho que eso era una mala idea me hubiera salido pero si ves que fue porque tú me le echaste la sal tú le hiciste esto tú hiciste lo otro ¿sí? entonces puede ser que tú en cierta medida te cerraras a decir tu opinión y cuando pasó algo muy fuerte para ti fue como debí haberlo hecho debí haber dicho más debí haberlo impedido o tal vez eso si yo no hubiera dicho si yo no hubiera hecho ¿sí? todas esas cosas entonces vamos con estudiante tenemos en la sombra arrogancia para perseguir conocimiento autodestructivo no quieres no quieres traducirlo o bueno si no quieres pasar ese conocimiento a acción ¿sí? no quieres transformar ese conocimiento a acción y puede ser por lo mismo que te estoy diciendo es como que tal vez y eso me pasó a mí de chiquita o sea como que yo decía cosas y entonces como que ya las personas lo tomaban a mal o lo tomaban como un ataque pero era como no, no es eso solo te estoy dando un consejo y me tocó como aprender a manejar como ese tipo de energía entonces sí siento que es como que tú sientes que estás maldito por así decirlo es como yo no debería ser así si yo fuera de otra forma pues las personas me aceptarían me querrían todo esto pero no siento que sea eso es más un trabajar en tú en quién eres en tu amor propio en cuidarte en cultivarte en crecer para que puedas desarrollar eso que quieres crear y también creo que es como no le tengas miedo a esas sombras que tal vez tú manejas fácilmente si es como por ejemplo yo con el canal que para mí sé que no todo el mundo va a querer conectar con estas sombras con estas cosas pero es lo que siento que debo entregar si entonces es como ver tú cuál es tu esencia y empezar a trabajarla tal vez como yo te gusta mucho esto el trabajo de sombras conocer estos miedos entender estos miedos tal vez te gusta la psicología todas esas cosas y es empezar a desarrollarlo con más fuerza ok tenemos lo que sería el juicio con se me olvidó el nombre pero es la leyenda de Goku siempre lo veo y pienso Goku entonces dame un segundo ya te doy el nombre se llama Sun Wong Sun Wong el rey mono ok y mira que ah ok mira que es eso él él es un personaje es una en esta leyenda él es un mono si y a él lo juzgan por ser ese mono y él quiere encontrar como esta iluminación por así decirlo pero entonces claro como es un mono es como como que está este cierto rechazo entonces él empieza como a conflictuar a entrar en conflicto con los dioses con Buda con todas estas situaciones porque es como no yo también si pero es como un cierto rechazo que tienen hacia él entonces es eso es como que tú sientes que hay un rechazo pero al mismo tiempo tú quieres ver esa luz tú quieres ver esa iluminación tú quieres encontrar eso y es como no pero es que tú tienes esto entonces hay cierto rechazo hacia ti de ti hacia ti mismo y es importante que empieces a cuestionarte como por qué o sea qué es lo que yo siento que debería ser entonces de pronto empezar a preguntarte como el mono entonces cómo sería una deidad perfecta entonces una deidad perfecta tiene que ser serena calmada y tiene que ser así o cómo sería Buda entonces tiene que ser de esta forma y claro tú entras en conflicto porque tú no te sientes así ¿sí? y hay cierta culpa sobre lo que tú sabes sobre lo que tú eres pero es aprender a integrarlo ¿sí? o sea en principio antes de yo entender todo esto de estas cosas del trabajo para mí era muy difícil porque yo decía cosas y afectaban a la gente y ahí se cayó y entonces yo no me daba cuenta o no entendía por qué y luego como que fui entendiendo como ah ok de pronto hay momentos donde la gente no está preparada para lo que voy a decir entonces como ok entonces manejarlo de otra forma ¿sí? empezar a entender esos tiempos esas situaciones o aprender a cómo expresar el mensaje que puede ser por el hecho del estudiante ¿sí? es como ok me abro a aprender a expresarme mejor para que cuando quiera darle mi patita a alguien sea desde sea también aceptada y no simplemente como que me dejen ahí estirado ok si no son las nútrias las que dormen así esta analogía no sirve de nada pero bueno entonces vamos a sacar bueno sacamos estas dos cartas tenemos el lazo y el truco siento que es eso es como que tú quieres conectar con personas y por eso has intentado ayudar desde lo que conoces ¿sí? o sea has intentado nuevamente dar tu patita pero las personas no lo tomaron bien entonces para ti se ha vuelto como como una estafa ¿sí? o sea no una estafa que tú estés estafando sino para ti es como ok entonces ya no sé cómo conectar porque esto es lo que yo conozco esto es lo que yo soy ¿sí? entonces como como dice esta frase que es como aunque un mono se ve vida es que aunque un mono se vista ese amo no se queda algo así es lo que estoy pensando o sea como que tú intentaste engañar o engañarte sobre cómo deberías ser sobre qué deberías decir sobre cómo trabajar las cosas pero en realidad es como si tú fueras el mono ¿sí? vestido de ese da intentando engañarte y es como no puedo ¿sí? no puedo seguir con este intento de engaño y eso es lo que te duele esa es la culpa que estás cargando es como yo no siento que sea así pero tengo que adaptarme tengo que ocultar estas cosas porque siento que lastimé a las personas por como yo soy entonces lo primero que te recomiendo es hacer un ejercicio de verte de preguntarte ¿qué es lo que yo no acepto de mí? ¿sí? entonces puedes decir eso ah siento que a veces lastimo a las personas sin querer siento que he dicho esto siento que no hice bien estas cosas y hacer como una lista y empezar a sacar todo eso y decir listo todo esto es lo que estoy sintiendo todo esto es lo que estoy viviendo y ahora ¿quién quiero ser? ¿cómo quiero ser? ¿sí? no porque me vaya a quitar mi esencia sino por ver listo que puedo aprender nuevamente con el estudiante que puedo aprender que me ayude a poder ser mejor como yo realmente soy ¿sí? entonces es como el mono que no me acuerdo el nombre porque es muy complicado vamos a decirle es como él ¿sí? entonces él quiere ser mejor pero eso no le va a quitar que es un mono ¿sí? y él ¿qué hace? toma herramientas aprovecha sus habilidades aprovecha todo lo que él es y se va desarrollando acorde a eso se va creando acorde a eso entonces esa es la cuestión que tú aprendas a tomar estas herramientas y te desarrolles acorde a eso ¿sí? te creas a partir de esto ¿listo? y pues bueno este sería tu mensaje si llegaste hasta aquí bueno monito entonces espero que te sirva para los que les interese voy a estar haciendo trabajos energéticos y rituales entonces si les interesa participar me pueden escribir por mis redes sociales preguntándome sobre esto y les voy dando la información y pues nada también recuerden que hago lecturas personales en caso de que quieran entrar más a profundidad sobre esto y pues nada muchísimas gracias por estar aquí espero que les vaya muy bien y chao